El Consejo del Municipio de Arauca situó a control político al Secretario de Gobierno Municipal de Arauca y como invitados al Comandante de la Estación de Policía y Comandante de la Infantería Marina debido a que se han incrementado los hurtos en la capital araucana. Hubo una proposición emanada por los 15 concejales de la corporación para invitar al doctor Armando Figuereo, Secretario de Gobierno Municipal, a un control político. Es el primer secretario, uno de los primeros secretarios que se está llamando a realizar un control político debido a los altos índices de inseguridad que se está presentando en el municipio de Arauca debido a los altos hurtos que se han venido presentando, debido a la ola delincuencial debido a cada uno de los asentamientos subnormales, las llamadas invasiones que se han venido presentando en el municipio y hoy por hoy siguen creciendo estas invasiones y necesitamos soluciones al respecto. Según César Atalla, concejal de Arauca, lo que más preocupa a los concejales y a la comunidad es que los delincuentes estarían hurtando en plena luz del día a mano armada. Precisamente el Consejo Municipal, esto fue uno de los mayores motivos porque necesitamos proteger a nuestras mujeres en la ciudad capital. No es posible que en horas de la mañana en una ciudad que es pequeña como Arauca que tiene suficiente seguridad se vengan presentando estos hechos que son lamentables. También se le solicitará a las autoridades el informe de qué cámaras de seguridad están funcionando en el municipio capital. No tenía una respuesta, estaría divagando, pero para eso invitamos al secretario de gobierno y además también invitamos al coronel de la policía a nivel departamental y al comandante de la estación de policía a nivel municipal y subsidiariamente a la Armada Nacional para poder buscar soluciones a esta problemática de inseguridad que se debe presentar en el municipio de Arauca. Debido a ir en el debate, los 15 concejales nos daremos la tarea de revisar cuántas cámaras y desde antes, mejor dicho, hay en el municipio de Arauca y cuáles hasta la fecha están funcionando. Este debate de control político se realizará en el Consejo Municipal de Arauca el próximo 11 de noviembre del presente año.